de una manta que apareció ahí en el hospital general Amparo Pape de Benavides aquí en Monclova donde amenazaron con un mensaje que decía volveremos por los que faltan el secretario de salud Roberto Bernal señaló que este caso ya fue turnado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes ya están investigando. Secretario de salud Roberto Bernal Gómez descartó que este tema sea obra de la delincuencia organizada y explicó que se trató de un conflicto entre personal médico y administrativo donde está involucrada una interna y el jefe de enseñanza de este hospital. Realmente este tema lo trae Fiscalía le dimos todos los de información. Pero son cuestiones internas. Son cuestiones internas eso. Una interna que no no regresó y y fueron a reclamar eso ¿No? Pero no no es algo que nosotros tenemos. Pero no es nada de nuestra capacidad. No es nuestra capacidad de la Fiscalía y ya están tomando cárcel. No hubo amenazas contra usted ni contra los. No contra mí no. Ni contra el director. Contra el jefe de enseñanza creo que igual. Nada más. Para Zócalo Munklova, Denís Chávez.